Como parte de los acuerdos para mantener la estabilidad económica en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión con integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Acapulco, a quienes planteó una agenda de trabajo en favor del sector industrial y de las familias guerrerenses. El presidente de la Canacintra Delegación Acapulco, Andrés Orozco Pintos, señaló que se tiene a un gobernador muy cercano al sector empresarial, preocupado por lo que pasa en el estado de Guerrero y sobre todo que marca directrices muy concretas en cómo el gobierno del estado puede apoyar para que las empresas y la economía de Guerrero crezca. En la reunión estuvieron presentes el subsecretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, así como los integrantes de la Mesa Directiva, Yoloxin Domínguez, Ricardo Guillén, Rodolfo Soberanis y Miguel Aceves.